La policía va a rendir homenaje a ese efectivo que ha perdido la vida por coronavirus. Sí, correcto, Bania, lo que vamos a mostrarles a continuación es lo que está pasando en la avenida Heroínas, porque se ha colocado la bandera de nuestro país con un crespón negro en homenaje al sargento Choquehuanca, que falleció por coronavirus. Las instancias policiales que se encuentran en la unidad táctica operativa en Cochabamba le están rindiendo de esta manera el homenaje a su camarada. Pero no solamente ocurre en esta parte de la ciudad de Cochabamba, sino que todas las unidades policiales en nuestra ciudad están con un crespón negro en la bandera de Bolivia como parte de este homenaje que se le está rindiendo al sargento Bania. En diferentes regiones se suman entonces, se adhieren al dolor de la familia del sargento Choquehuanca, que lamentablemente ha perdido la vida en las últimas horas producto del coronavirus. Un hombre que ha estado en primera línea, por eso también las autoridades han dicho de que van a dar todo su apoyo a la familia de este policía que ha muerto, como ha dicho el comandante departamental, justamente en batalla. Bueno, tenemos hoy más, incluso los policías le han hecho canciones, como podemos ver en la pantalla, le han rendido un homenaje. Escuchemos un poco, por favor. Ahí estamos observando al subteniente Yucra, quien ha rendido su homenaje. Amaneció, uniforme, para salir a la bandera. No pensé que esta vez me atraparía el virus mortal. Quise ser un gran valor. Así sus camaradas le rinden un homenaje al policía que ha muerto en batalla, que ha perdido la vida luchando contra el coronavirus. Queremos agradecer a todos nuestros contactos, así les reportamos lo que pasa en todo el país. Cien, uniforme, por el barbijo de un hospital, pero al igual de mis hijos.